Música Música Ay no te me vayas mujer porque te juro que te he perdido Te voy a quedar y no se que hacer si tu te vas a hacer Si tu te vas a escribir no se me va a ir Ay no te me vayas mujer porque te juro que te he perdido Ay, se va a parar mi respiración y mi corazón muere Ay, si no te va, mamita buena, yo te juro que me moriré Mira que no le gusta, si me hace paso Vámonos, recogiendo la mesa, que hay que pararla No te me amayas negra, que mi corazón se va a espallar Si no te va en soledad Si no te va en soledad Yo me equivoqué, pensando que todo andaba bien Haciendo billete, para comprarlo bien Y así todo el mundo recorrer Ay, si no sigo buscando Y así todo el mundo recorrer 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 y 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